Lo que se ha estado a nivel estatal, es un apoyo que da al gobierno de 50% del gobierno estatal. Aquí vamos a tener una inversión de 2 millones y medio más o menos aproximadamente con los sementales que se van a dar. Hemos dado más de 1000 sementales ahorita en los 10 eventos que se han hecho. Este es el número 11 de los 19 que se van a tener. Vamos a tener una inversión de más de 26 millones de pesos para todo el estado. Todavía nos quedan 9 eventos más por hacer. ¿Ha sido parejo en todos los... en todas las... Sí, de hecho en todos los municipios que se ha ido, nadie se ha quedado sin sementales. En los que nos han faltado solicitudes, donde han faltado, en toques una cantidad y ya han faltado algunas, el gobernador ha tenido bien darles el apoyo para que nadie se quede sin sementales. Entonces vamos en buenos términos, tratando de que todas las solicitudes que se den, darles un toro a la gente. ¿Qué respuesta tienen por parte de los ganaderos ante este tipo de beneficios? Bueno, hay partes donde ahorita estamos pasando en una situación difícil aquí en el norte por la sequía. Me imagino que la gente a veces no quiere echarse el compromiso de llevarse otro animal al rancho sabiendo que está batallando. Sin embargo, pues estamos viendo a ver de qué manera poderlos apoyar y tratarlo, ¿no? Siempre, siempre que haya apoyos en cualquier sector de lo que es la agricultura, la ganadería, siempre son buenos.